Música Pasé por varios sectores totalmente diferentes a lo que es esto, que es material rodante. Yo creo que con trabajo, pasión y mucho esfuerzo se puede llegar al lugar donde uno quiere y desea estar. Capacitándome y gracias a la ayuda de todos mis compañeros, estoy yo aprendiendo día a día a operar el torno. Creo que soy la primera mujer en Argentina tratando esa tecnología y la verdad que es un orgullo nacional tener esta innovadora tecnología acá. No bajen los brazos nunca, siempre le den para adelante porque uno si se lo propone puede llegar a lo que desea, amo lo que hago y sigo aprendiendo. Música Música Música